Hoy, una cuarta parte de nuestro presupuesto se destina al sistema público de salud. Lideramos el gasto sanitario por habitante en el Estado. No es nuevo, es fruto de años de trabajo. Es el reflejo de la apuesta por nuestras instituciones de autogobierno, por los servicios públicos. Es la recompensa a una sociedad que no paró nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles de nuestro pasado reciente.